Cuando salgas de mi casa y me demores por la calle no te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me busca la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita O si no lo tomé, yo lo digo ¿Qué tal decir, compadre? Uno años Ay, si me encuentro alguna amiga bella, y si me encuentro alguna amiga hermosa Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero Pero no es por todo el alma, solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre con platito Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre bañadito Y limpiecito, compadre Ay, tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Y si no le alegra el canto, el trío de oro no le alegra nada Yo digo Es el panorama bonito, predigoya Ay, hombre Opa, hey Opa, hey Ay, cuando salgo de parranda, muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Hermosa y radiante Y como ya tú me conoces, ve, como ya tú me conoces, va Como ya tú me conoces, te agradezco mi perdón, si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte, muy alegre, cariñosa y contrasciente Pero nunca me reciba con desaire, porque así tendré que irme nuevamente ¡Cuidado! Negra, negra, negra Negra no me celeste de tanto, déjame gozar la vida Negra no me celeste de tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Ay, tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Voy para allá, voy para allá